Otra vez con ustedes y esta vez para subir esto que me pidió Esther Gamiño y que se llama En las Olas del Mar Gracias por ver el video En las Olas del Mar En las Olas del Mar Esperanza ninguna podía tener Y un día Cristo al mirarme perecer Y es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón Por el gran dependón que en su Hijo me dio que viniendo del cielo a morir En la cruz de Jesús para darnos así más de su amor Oh amigo que busca sanción Son la paz En la cruz de Jesús En la cruz y bien hallarás No hay otro nombre en quien puedas tú confiar Solo en Jesús Solo en Jesús el mundo de Dios la encontrarás Y es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón Por el gran perdón que en su Hijo me dio que viniendo del cielo a morir En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús para darnos así más de su amor Su Hijo me dio que viniendo del cielo a morir Y es por eso que no hay otro nombre en Dios con todo el corazón Y es por eso que nos vemos en la cruz de Jesús Y es por eso que nos vemos en la cruz de Jesús Es por eso que canto a mi Dios con todo el corazón, por el grande perdón que en su Hijo me dio, que viniendo del cielo a morir en la cruz, y Jesús, para darnos así, así su amor. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, y por favor no se nos olvide que el próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos en su programa Alabanza, con toda la pandilla, y espero que nos escuchen, nos vean y nos escriban. Por supuesto, les invito a que nos den like, tanto en el canal de Eliseo Sánchez, como en el canal de Francisco Sánchez Muñiz, y en YouTube, mi canal, el canal de Eliseo Sánchez. Por favor, síganos escuchando, síganos viendo, se los agradecemos mucho, y gracias por seguirme pidiendo melodías que me ayuden a seguir haciendo esto que me encanta. Que Dios los bendiga, y nos vemos mañana. Cuídense, bye.